Que yo tengo una prima tecata, un hermano ladrón y un primo maricón Que yo tengo un perro vira lata y un culo También mi prima tecata encaramada en una mata se puma un blon Yo tranquilo, paseando mi vira lata por el callejón El guachimán y tu radio que nada más pone bachata